¿Qué pasa si la gente lo está retirando? Seguramente después de las elecciones vamos a hacer un operativo de llamada para todos aquellos que ya estén por cumplir el año, ya que después del año nosotros mandamos a destrucciones. O sea, ¿se destruyen directamente? ¿Se devuelven? No, no. Se mandan al registro nacional de las personas para que sean destruidos después del año de haber estado en la oficina. Bueno, es raro, ¿no? Que hay una gran cantidad de DNIs que no se han venido a retirar, que la gente lo sabe, que después no los venga a buscar. Sí, lo que pasa es que este año tuvimos una particularidad, lamentable hecho climático que sufrió nuestra ciudad. Mucha gente, fue mucho, mucho el porcentaje de personas que vinieron a hacer el DNI porque lo habían extraviado, veas esto por la fundación misma, porque no alcanzaron a sacar los documentos de sus hogares. Después cuando bajaron las aguas y mucha gente intentó volver a sus hogares, encontraron el documento. Entonces por ahí entendemos de que lo hicieron y por eso no lo retiraron. Viendo los muchos beneficios que daba la provincia, como también en su momento el municipio, a través de los subsidios, los créditos que se dan en los bancos, necesitaban la documentación necesaria. Bueno, nosotros entendemos de que por ahí puede ser una de las causales. La otra es que algunos trámites se realizan solamente con el comprobante y por ahí ya se estiman el valor que tiene justamente el derecho a la identidad y la aportación de un DNI para generar todos los beneficios y derechos que se tienen como ciudadanos mismos en el país, ¿no? Y esto también, otra de las causales ha sido de que hemos tenido, todavía tenemos conflictos con algunas personas que van y quieren cruzar a Chile. En ciertos puestos o en ciertos turnos de los pasos fronterizos exigen el último DNI con QI, cosa que esto no es así. La vigencia del documento son todas las tarjetas digitales. Entonces cuando estas personas vienen con ese reclamo, generan el DNI nuevo y después vuelven a pasar, ya esas personas pasan con el DNI anterior. Entonces queda sin retirar el último DNI que ha reducido.